El mapa isobarico de la jornada de hoy nos muestra un frente frío llegando desde el Atlántico. Por ello la jornada del viernes esperamos precipitaciones afectando principalmente al extremo noroeste. También son probables algunos chubascos en la meseta central como consecuencia de las nubes prefrontales. Cuanto a las temperaturas ascenderán con respecto a las jornadas previas y superarán los 20 grados en gran parte de la meseta central. Podrían incluso rondar los 24 al sureste en Granada. Para la jornada del sábado se prevén lluvias de manera casi generalizada en el territorio peninsular. Cielos algo más despejados en ambos archipiélagos con bajo riesgo de precipitaciones. Temperaturas se descienden con respecto a los días anteriores y no superan los 15 grados en la zona centro. Durante las noches sin embargo se esperan valores térmicos suaves propios de la primavera. Para la jornada del domingo el riesgo de precipitaciones tenderá a quedar limitado en la meseta norte y también en el Cantábrico donde además podrían darse en forma de nieve en las zonas de mayor altitud. Esperamos valores térmicos muy similares a la jornada anterior no superándose de nuevo los 15-16 grados en la zona centro. La jornada del sábado dentro del marco europeo se espera caracterizada por cielos con intervalos nubosos en la zona centro, nubosos al norte y también en gran parte del Mediterráneo donde esperamos las calificaciones más significativas. Para el domingo de nuevo cielos poco nubosos o despejados en gran parte de Europa central y nuboso al norte con temperaturas suaves y primaverales. ¡Gracias! ¡Gracias!